No hay que declarar Shema Yisrael, hay que vivir Shema Yisrael, entendiendo que Hashem es el único que tiene las soluciones a lo que te pasa, al único que te tienes que encomendar, al único al cual le tienes que tener fe. Shema Yisrael, Hashem, lo que no Hashem, Ejad, no hay otra fuerza que maneje el mundo, nada más tú. Si de verdad no hay otra fuerza que maneje el mundo, y esto me pasó, ¿Quién lo mandó? Es la voluntad de Dios que haya pasado, me duele, sí me duele, estoy a punto de morir, sí estoy a punto de morir, Hashem, lo que no Hashem, Ejad. Señores, el Shema Yisrael, y eso es lo que les quiero transmitir el día de hoy, el Shema Yisrael no se dice, el Shema Yisrael se vive, el Shema Yisrael se siente, y el Shema Yisrael hay que transmitirlo de esa manera a las siguientes generaciones.